Hoy llegando de vuelta Con un silbido entre los labios A este pago que un día Deje por gusto de andar andando Parece que supiera De mi tristeza, mi fleteza y no Que me espanta el silencio Con la coscoja salir llegando Una huella recuerdo Y otro olvido que duele tanto Y entre olvido y recuerdo Los años lerdos fueron pasando Amala ya la vida Todas las cosas que me has quitado Quien pudiera de nuevo Volver al tiempo que ya pasó Una huella de pena Solo nos quedas ahí, no a los dos Ya tan solo esta pera lo que hace un tiempo Fuera a mi rancho Y hasta el humo del pucho Noto en la vista que se ha ganado Vamos, vamos de nuevo Vamos en mi flete y vamos andando De un camino de ausencia A lobo junto no sabe el paso Una huella es recuerdo Y otro es olvido que duele tanto Y entre olvido y recuerdo Los años lerdos fueron pasando Amala ya la vida Amala ya la vida Todas las cosas que me ha quitado Quien pudiera de nuevo Volver al tiempo que ya pasó Una huella de pena Solo nos quedas ahí, no a los dos No a los dos